Los pacientes de la clínica Julio Enrique Medrano, de Salucop, manifestaron a Noticias H que la situación al interior del centro asistencial es deficiente en cuanto a espacio, insumos y atención médica. Además temen que con la liquidación de la EPS el servicio empeore. No, no hay insumos, no hay camillas, los enfermos en los pasillos, en sillas esas blancas, incómodos, unos cubículos bien feos allá adentro, se baja uno y enganchan el otro. Además de atender a los pacientes en los pasillos, en esta imagen se observa como un hombre de la tercera edad es atendido debajo de las escaleras y a su lado, otro paciente en una camilla. Ves por los pasillos, ancianos de alta edad, no hay camillas y las camillas, los cubículos están en el hacinamiento. Los familiares de los pacientes también expresaron que les toca obligar a los médicos para que presten sus servicios. Tú tienes que lograr que te atiendan, aparte tienes que lograr que te atiendan, debes ir, pegarte como un chicle literalmente al doctor para que te pida una orden. Cuando te piden una orden, tienes que ir a recogerla a una impresora donde hay 200 órdenes de otro tipo de paciente. Más de 4.6 millones de usuarios serán trasladados a la EPS Café Salud a partir del próximo 1 de diciembre, así lo dieron a conocer el ministro y el superintendente de salud.